Este tipo de ventana no siempre es la mejor opción para tu casa. Te voy a enseñar cinco tipos de ventana que te van a ayudar a optimizar tus ambientes. La número uno es la fija. Si tú simplemente quieres que entre luz a tu ambiente, esta es la mejor opción. Y sobre todo que te va a ayudar a ahorrar, a optimizar el ambiente en tu casa, ya que tiene pocas aberturas, es fija. Además de eso, vas a evitar que se ensucie demasiado tu casa. Y como tienes un clima controlado por medio del aire acondicionado o una calefacción, esta es la opción perfecta. La número dos es la oscilante. Esta, además de que te permite que entre la luz, también el aire, esta también te va a añadir un poco de privacidad. Este tipo de ventanas normalmente se utilizan en los baños u oficinas o donde tú quieras un poco de privacidad, además de luz y aire. En esta tercera opción tenemos la batiente. Esta te va a permitir que entre la luz, aire y también son perfectas para reducir el ruido. Normalmente las batientes funcionan perfectamente para controlar la acústica. Esta se utiliza muchísimo en estudios o lugares donde hay mucho ruido de ambiente y necesitas paz, tranquilidad. También estas se diferencian por niveles, dependiendo el grosor. Y hay unas que son muy especiales, ya tienes que asesorarte muy bien para que te entreguen una que reduzca muchísimo el ruido ambiente. Y en la cuarta opción tenemos, si tienes un espacio muy reducido, te recomiendo las pivotantes. Estas ventanas en su eje central giran para permitir la luz, la ventilación y también muchas de estas también tienen sistemas para poder reducir el ruido ambiente, pero también controla muchísimo el clima. Claro, dependiendo también de su calidad. Estas especialmente funcionan para eso, para espacios muy reducidos. Y en la quinta opción tenemos la ventana más popular, la que encontramos en 9 de 10 hogares. Es la ventana corredera. Esta ventana normalmente se utiliza en espacios reducidos. Nos ayuda con la luz, que entra un poco de aire, de viento, pero no controla muy bien el ruido de ambiente, cero. Y también tenemos el problema de que no se lleva muy bien donde tenemos climas controlados, aire acondicionado, calefacción, porque se escapa mucho por este tipo de ventanas. No es lo más óptimo, pero esta ventana es muy versátil, te ayuda muchísimo, es económica. Y estos son 5 tipos de ventanas que puedes utilizar en tu casa.